¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un haul del nuevo lanzamiento de Acqua di Fiore Sousse eau de Parfum. Así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos, quédense viendo que comenzamos. ¿Cómo están? La verdad que estoy muy contenta de tener otro vídeo en el canal. Y hoy les traigo otro unboxing haul, porque en realidad es un haul de perfumes de Acqua di Fiore. Esta marca nacional que se dedica a hacer inspiraciones de perfumes de diseñador. Que yo ya se las mostré en el canal cuando ellos lanzaron Sousse eau de Toilette. Que son en esas presentaciones como si fueran Body Splash, que les dejo acá una fotito, que son de 125 mililitros. Bueno, ellos ahora lanzan Sousse eau de Parfum con mayor concentración. Y me enviaron su línea para que se las muestre y para que las pruebe. Así yo les puedo reseñar estos perfumes. Ustedes saben que siempre me están pidiendo que les traiga ciertas marcas. Todas sus sugerencias, si se dan cuenta, yo les hago caso y las estoy trayendo al canal. Saben que yo apoyo mucho la industria nacional a los emprendedores. Y la verdad que para mí es un honor siempre traerles estas marcas. Primero porque son económicas y en estos tiempos nos ayudan un montón. Y otro también para que ustedes tengan muchas opciones. Yo les voy mostrando marcas y marcas. Y lo que varía en cada marca es que varían los packagings, los catálogos y los precios. Obviamente yo siempre los testeo antes y si algo a mí no me gusta yo no se los estaría recomendando. Pero Acqua di Fiore es una de las marcas que yo ya conozco y la mayoría de las que yo les traigo las conozco o las probé alguna vez. Y si no, las pruebo, las voy testeando y si yo veo que funcionan yo se las recomiendo. Eso es lo que siempre hago en este canal. Pero es esa la idea, de que ustedes tengan opciones, muchas, y que después decidan ustedes cuando quieren vender esos perfumes, incorporar nuevas marcas, tener variedad de precios, de packaging a la hora de hacer un obsequio. O todo eso a ustedes sé que les ayuda, tanto como a mí, porque yo también soy una consumidora. Y a la vez yo suelo buscar ese tipo de cosas. Buscamos precios y opciones, ¿no? También de catálogos, porque cada uno ofrece su catálogo. No muchos coinciden con los perfumes que están inspirando. Muchos sí y otros quizás tienen un catálogo mucho más amplio. Así que bueno, paso a mostrarles esta caja enorme, que son 12 fragancias. Voy a abrirlas rapidito y ya se las voy a mostrar una por una. Y les doy más o menos mis opiniones. Igual quédense tranquilos, porque ustedes cuando vean este video, yo ya seguramente las probé y pronto van a tener reseña en el canal. Así que las abro y ya estoy con ustedes. Ya abrí los perfumes, así que bueno, voy a pasar a mostrarles uno por uno, para que ustedes vean. Son todos de 50 mililitros. Este es Sensación, es un eau de parfum femenino y está inspirado en Scandal. Miren qué linda la presentación. Tiene ahí un diseño. Todo muy lindo. Y por dentro viene así. Es bastante grande la caja. Y las botellas son muy prácticas hasta para llevar en la cartera. Bueno, miren, vienen así. Y el perfume es este. Este yo ya lo estuve probando. No me aguanté. No me aguanté, pero bueno, voy a atomizarlo nuevamente. Bueno, tiene una salida bastante, bastante fuertecita. Se siente que es un eau de parfum, como más intenso, por lo menos al que yo conocía del eau de toilette. Pero siempre a comparación con el original van a notar esa diferencia, que es un poquito más suave. Pero se siente la potencia y hay que tener cuidado con las atomizaciones. Yo igual, una vez que los pruebe, les voy a hacer la reseña y les voy a contar cuánto me dura y su proyección y estela y todo lo que ustedes quieren saber. Pero la verdad que está muy bien logrado. Sí, se parece muchísimo al Scandal. Está súper bien logrado. No le siento alcohol en la salida, para nada. Luego tenemos Acquabella, que este está inspirado en La vida es bella. Miren qué linda la presentación. Bueno, son todos iguales. Las cajas. Este es el perfumito. Esta es la segunda toma, porque lo había hecho y cuando lo atomicé me entró al hacerle así, me entró en los ojos. Pero bueno, lo voy a atomizar de nuevo. Lo voy a hacer con cuidado. Pasan estas cosas. Volví a hacer esta toma. La verdad que está muy bien. Es La vida es bella. Qué rico que es este perfume. Bueno, no le siento ese aroma al coloso. La verdad que yo no. Para mí están muy bien. Son unas opciones económicas. Muy buenas. Incluso para hacer algún obsequio me parece que vienen bárbaro. Así que tengan en cuenta esto. Yo les voy a dejar el precio en la descripción del video de estos perfumes. A cuánto los están vendiendo. Para que ustedes sepan. Pero bueno, nada. Muy lindo. La vida es bella. Otro que tenemos es el Fiore. Este está inspirado en el Kenzo Flower. By Kenzo. Y vamos a ver. Pero son muy lindos. Y bueno, lo importante es que se parezcan a los perfumes que están imitando. Así que, bueno. Este ya se siente desde acá. Ya se siente desde acá. Sí. Es el Kenzo. La verdad que sí. Qué rico. Este para todos los días. Siento que va perfecto. Pero bueno, recuerden. El Fiore es el Kenzo by Kenzo Flower. Perdón. Me voy a apurar. Porque si no se va nada a apurrir. Este es Love You. Y este está inspirado en Nina Ricci. La manzanita. Qué rico que es ese perfume. Lo usé mucho tiempo. Al de la manzanita. Me cuesta sacar acá. El cartoncito. Pero viene bien protegido. Lo usé mucho tiempo. Al de la manzanita. Y era uno de mis favoritos. En su momento cuando lo usaba. Lo compré varias veces. Qué rico. Ah, este tiene. Bueno, pueden notar que los otros. Este tiene el atomizador. Miren. Así. En metal. Y el otro. Los otros que les mostré. Tienen de plástico. Así que bueno. Seguramente pueden variar. Eso debe ser quizás cuando no consiguen estos repuestos. Calculo que debe ser por eso. Pero bueno. Para que tengan en cuenta. Este viene así. Vamos a ver. Sí. Este es. Me voy a apurar. No me gusta. Sí. Bueno, a ver. Este un poquitito le sentí eso al coloso. A este. Un poquitito apenas. Tampoco tanto. Pero sí. Quizás se le siente un poquitito. Porque quizás a veces me preguntan. Y yo a veces no siento sinceramente. Pero bueno. En este un poquito. Y ya se fue automáticamente. Y se siente eso dulce. Y fresco. De este perfume que me encanta. Es muy lindo. Está muy bien logrado. Por lo menos. Sí. Yo le siento al parecido. Recuerden que ahora empiezo a probar muchos perfumes. Y ya mi olfato. Pero sí. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué rico que es. Bueno. Este que se llama Tango. Está inspirado en Bad Boy. Este es masculino. Pero bueno. Saben que los perfumes para mí. Al que le guste. El perfume este. Sea hombre o mujer. Se lo ponen y listo. ¿Sí? Yo nada más les repito lo que veo acá. Pero nada más. Eso va a gusto de cada persona. Como hago yo. Si a veces me gustan. Me los pongo. Bueno. También así. Vamos a ver. Bueno. Este atomizador es de plástico. Y este. Vamos a ver. Lo voy a atomizar acá. Sí. La verdad que sí. A mí el Bad Boy. Es como que me gusta. Y no es de mis favoritos. Siento que. A mi olfato me hace como. Me pasa con todos. Hasta con el original. Me hace estornudar. Por eso lo atomizo. Así como con. Me encanta el. El Sauvage. El Sauvage me encanta. Bueno. Está bien logrado. Bien logrado. Y le siento eso picocito. Yo siempre le siento eso picocito. Pero bueno. Sé que. Es un perfume. Que. Gusta muchísimo. A Mauro incluso le gusta. Y. Yo cuando lo usa. Digo. Ponete poquito. Porque me hace estornudar. Bueno. Otro. Que tenemos. Es este. Que es el Lady Girl. Y este. Está inspirado en el Good Girl. La pareja del. Bad Boy. A ver. Vamos a ver. Cómo sale. Lo voy a levantar de acá. Porque. Se me complica. Bueno. Este también. Tiene. El. Atomizador. Así. De plástico. Y. Voy a atomizarlo acá. Pero bueno. La verdad que están bien logrados. Hasta ahora. Que. Que sienta que no se parece. Sí. A este ya se le siente la. La almendra. La vainilla. Lo que tiene el Good Girl. Que yo enseguida le siento. Ese aroma. Almendra. Creo que es lo que siempre. Cuando huelo alguna inspiración. Es eso. Que le siento. Con esa vainilla. El cara. No sé si tiene caramelo. Pero se siente la almendra. Muchísimo. Qué rico. Es muy rico. El Good Girl. Y a mí el original. Me hace doler la cabeza. Bueno. Seguimos con este. Que es intrépida. Y este está inspirado. En Linterdit. Un perfume. Súper elegante. Bueno. Good Girl también. Todos los perfumes. Muy lindos. Que. Me encantan. Y a ver este. Están bien agarrados. De acá abajo. Cuestan sacarlos. Vamos a moverlo. Así. Están bien agarrados. Está bien eso. Para que no queden bailando. Así que está bueno. Vamos a ver este. También de plástico. Y este. Me lo voy a atomizar. Acá. Ahí sentí los nardos. Ahí sentí los nardos. Bien fresquito. No le siento alcohol. Hasta ahora. Creo que al único. Que le sentí un poquito de alcohol. Sinceramente. Es Love You. El que está inspirado. El de Nina. Pero los demás. La verdad que. No. Re bien. Muy. Muy bien. Bueno. A ver. Que otro. Tenemos Indomable. Este. Está inspirado. En Sauvage. Me encanta. Ese perfume. Me vuelve loca. Es uno de mis favoritos. De los perfumes. Masculinos. Me encanta. Me encanta. Qué rico. Riquísimo. Lo siento. Súper seductor. Sí. Qué rico que es este perfume. Por favor. Me encanta. Está súper bien logrado. Qué rico. Y es como. Este creo que ya lo sentía desde la caja. Cuando le saqué el celofán. Le sentía el aroma. Que pensé hasta. Uy. Se está chorreando. O se rompió. Y no. No, no, no. Bueno. Este es el que inspira al 2-12 masculino. A ver. Ya. De este. De este ya no me acuerdo mucho el aroma. A ver. Ya tengo un lío. Tendría que tener café. Tengo que comprarme café en grano para tener cuando hago estos videos. Ay. Qué rico. Sí. 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 Qué rico que es este perfume. Este lo siento unisex. Sí. 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 Este me encanta. Muy lindo. Yo lo uso este. Me gusta. Es un perfume muy lindo. Así que tengan en cuenta este. Me gusta. Si bien se siente bastante masculino. Pero yo le siento que tranquilamente lo pueden usar las mujeres. Y depende del pH de cada persona. Nos queda distinto el aroma. Bueno. Quedan dos. Y ya finalizamos. Este es el Love Pink New York. Este seguramente inspira al 2-12 VIP Rosé. 2-12 VIP Rosé. Mi inglés. Yo me río con mi inglés. Ay Dios. Dios mío. Bueno. También. Tiene el atomizador de plástico. Pero la verdad. Que están muy bien por el precio. Las presentaciones. Lo parecidos. Sí. 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 Eso atalcadito. Esa rosa. Esa nota de champán. Qué rico. Me encanta. Bueno. Este. Muy lindo. Creo que todos. Bueno. Y queda. Olimpea. Y Invictus. Vamos con Atenas. Que es el que inspira a Olimpea. Y bueno. Saben que yo no soy muy fan de Olimpea. Pero. Hay inspiraciones que los hacen más dulces. Y a mí me gusta. Cuando lo hacen más dulce. Bueno. Este también. Viene con el atomizador de plástico. Creo que el único era el de la manzanita. Me parece. Fue el único. Olimpea. 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 Tiene esa nota salada. La vainilla. Se siente eso dulce. Pero la nota salada está presente. Así que. Si. Si les gusta. Ese perfume. Tienen también esta opción. Que se suma. A las opciones económicas. Que hoy en día. Nos están ayudando muchísimo. La verdad que. Agradezco que hayan tantas marcas. Haciendo esto. Bueno. El último. Que se llama. Victorius. Es Invictus. De Paco Rabanne. Y voy a estar dejando. En la descripción del video. La página de Acqua di Fiore. Para que ustedes vayan a seguir. Y seguramente. Ahí en la página. Pueden conseguir estos perfumes. Ellos tienen su página web. En el link. Ahí en su página de Instagram. Y en Mercado Libre. También consiguen. Estas fragancias. Sí. Muy bien logrado. Muy bien. Lo siento como. Este lo sentí como más picocito. Sí. Tiene esa nota. Me parece algo así. Medio. Fresco. Y algo especiado. Me parece el Invictus. Ya no me acuerdo las notas. Pero. Es una fragancia. Que. Que me gusta. Pero está muy bien. Muy bien. Muy bien. La verdad que. Muy lindas. Estas opciones. Les repito. No recuerdo bien su precio. Pero va a estar toda la info. En la descripción del video. Y bueno. Esos fueron todos los perfumes que quería compartirles. Cuéntenme si ustedes ya los probaron. Si los vieron por ahí. Si les llamaba la atención. Quiero saber todo en los comentarios. Y recuerden darle like a este video si les gustó. Y si son nuevos y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. También les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs. Que se llama Moroló Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Y recuerden que tengo TikTok. Ahí también subo videos. Así que me pueden seguir en el link. Que va a estar en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.